El Valle de los Susurros Eran imágenes de la que se da la primera representación del Festival de Títeres del Hidalgo que comienza mañana sábado. Una historia de piratas que dará paso a un total de 14 representaciones en la segunda semana del mes de mayo. Enseguida lo vamos a ver, ahora comenzamos. Bienvenidos al Tiempo de las Noticias Locales, en el que hoy haremos un repaso de una de las actividades más importantes de la pasada Feria de los Sabores que ha dado mucho de sí. Una de las actividades más importantes de la pasada Feria de los Sabores han sido los talleres tanto para niños como para adultos. La respuesta del público, como viene siendo habitual en cada edición, completó los diferentes talleres incluidos en el programa de este año. Así lo valoraba la alcaldesa de Alcazar de San Juan, Rosa Melchor. Lo primero que quiero hacer es dar las gracias al pueblo de Alcazar que a pesar de haber estado en la feria pasada por agua ha respondido como responde siempre. Los talleres, las catas, todo lo que había como actividades paralelas han funcionado perfectamente, han estado al 100%, incluso alguna de ellas al 110% porque ha habido que ampliar plazas para que la gente pudiese acceder a las catas de vino, queso, aceite, las actividades infantiles han tenido un enorme éxito, también las nuevas que se han puesto en marcha. Tanto los talleres gastronómicos como los de artesanía cubrieron las plazas previstas a pesar de que los segundos no pudieron realizarse en el entorno de la plaza de Santa Quiteria a causa de la lluvia y tuvieron que trasladarse al centro cívico como el taller de barro que contó con 14 participantes. Estaba porque dijimos grupos en torno a los 12-14 y están cubiertos los dos y además los chicos no perdonan aunque llueva o relampague ellos están aquí porque lo tienen ya, vamos, que hay que hacer cerámica o se habrán apuntado a otra cosa o lo que sea y ahí están esperando para hacerlo. Estoy haciendo para el Día de la Madre. ¿Y qué es lo que estás haciendo? Un cuadro. Me gusta porque parece plastidina. Uno de los talleres infantiles más concurridos ha sido el de la cata de mostos impartido por Bodega La Tercia o el de cocina divertida a cargo del restaurante La Viña E en el que los más pequeños, 30 participantes, pusieron a prueba sus conocimientos culinarios elaborando unos sencillos y apetecibles platos. No es exactamente un taller para aprender, es un taller para que los niños se lo pasen bien. Entonces vamos a hacer un pequeño buffet con unas mini hamburguesas caseras, pero caseras de verdad que ya les explicaré los ingredientes porque la cocina sana sobre todo es para que ellos sepan qué es lo que están comiendo, donde cada uno de ellos se pondrá qué es lo que más les gusta. Y luego, por supuesto, pues haremos unas brochetas de frutas, todo súper natural, que las impregnarán en chocolate y también se construirán sus propios micados, que vamos, súper apetecible, ¿no? Pues hemos preparado hamburguesas para comérnoslas y les hemos podido echar lo que nosotros queramos. No lo sé, es que me gusta todo. ¿Todo? Me gusta cocinar todo. Una mini hamburguesa con queso, lechuga, ketchup y la carne. En cuanto a los talleres de adultos, que se desarrollaban también en el centro cívico, contaron con mucha participación. El primero de todos fue el de la cata y corte de jamón, donde los alrededor de 15 asistentes pudieron conocer el secreto para cortar un buen jamón de la mano de un maestro en este arte, José Manuel Morales, de la Asociación de Cortadores de Jamón de Castilla-La Mancha. La paciencia. La paciencia es una gran virtud para cortar el jamón. Hay que cortarlo, unchar muy fino, hay que ser paciente, hay que dedicarle su tiempo. Las prisas no son buenas para nada y para el jamón menos. Evitaremos cortes, evitaremos accidentes domésticos, muchas cosas. Tampoco faltaron los talleres de cata de vino o cerveza artesana, que en este caso fueron impartidos por dos conocidas empresas que llevan unos años empeñados en acostumbrar nuestros paladares y fomentar la cultura de la cerveza. Y parece que lo están consiguiendo, porque la cerveza elaborada de forma artesanal cuenta cada vez con más adeptos. Siempre decimos que lo más importante es educar el paladar y eso lleva un trabajo. Y bueno, pues los profesionales estamos ahí dando el callo y la verdad es que los resultados están saliendo. Esto va a ser una cata de nuestras nuevas variedades que hemos presentado en este año. Y nada, pues una cata integrada dentro de la programación de la Feria de los Sabores, que lo que ayuda es a la cultura cervecera, que todavía estamos un poquito verdes de todos, pues intentar a difundir y a conocer también un poco nuestros productos. El aceite y el queso fueron los protagonistas de ese en dos talleres en esta undécima edición de la Feria de los Sabores, donde los participantes aprendieron a distinguir matices en cuanto al sabor y al aroma. Vamos a impartir un taller de quesos, que la gente conozca cómo fabricamos nuestros quesos, vea los sabores y por qué evolucionan esos sabores con el paso del tiempo, porque al final el queso es curación, esa curación la da el tiempo. En nuestro caso hacemos una curación artesana, una fabricación artesana, y bueno, es una curación un poco distinta al proceso habitual de otras firmas. Además de estos talleres, la Feria también ha incluido este año algunas novedades, como el taller de pizzas o el de cocina fácil para estudiantes. Hace ya seis años que la Hermandad de San Cristóbal organiza un concurso de redacción para escolares. Es una forma de concienciar a los más pequeños sobre educación vial a través de este certamen en el que cada año participan alrededor de 400 niños y niñas. La Hermandad de San Cristóbal ha organizado el sexto concurso de redacción escolar, el tráfico desde el ojo escolar, que en la pasada edición congregó a 400 participantes. Un certamen ya consolidado que cuenta con la colaboración de la Diputación Provincial, el Ateneo de Alcázar y el propio Ayuntamiento de Alcázar de San Juan. Porque contribuye a que los escolares, ya desde nuestros niños, nuestros menores, desde edad muy temprana, pues aprendan a lo que es la educación vial, a lo que es el tráfico y así pues concienciarse también para que el día de mañana sean unos buenos conductores. El concurso está dirigido a escolares de entre 6 y 12 años que participan desde los centros escolares, donde se imparten periódicamente clases educativas y formativas sobre educación vial por parte de la policía local. A través de sus redacciones, los pequeños plasman su punto de vista sobre el tráfico en la localidad. Es una concienciación muy importante, es una educación muy importante, que también desde la Concejalía de Tráfico se está impartiendo esa educación vial en los colegios, por lo tanto los niños no desconocen esta cuestión, pero siempre este concurso les anima aún más a participar, les anima aún más a concienciarse, a respetar las normas de tráfico, incluso hasta en ocasiones a reprender a los mayores cuando se comete una infracción. El concurso que cumple ya su sexta edición ha sido merecedor este año de una distinción por parte del Cuerpo de Policía que ha hecho entrega de una placa a la Hermandad de San Cristóbal por el trabajo que realizan con los más pequeños con este concurso, que año tras año cuenta con más participación. Siempre decimos lo mismo, pero la verdad, el primer año nos costó un poquito, el segundo mal, pero ahora mismo, cuando vamos a los colegios a entregar la propaganda, ya solamente con decir que venimos al concurso de la Hermandad de San Cristóbal, nos abren las puertas, nos reciben estupendamente. Los trabajos realizados por los escolares se recogerán en los centros educativos para su posterior evaluación de la que se encarga el Ateneo Cultural de Alcazar de San Juan, jurado de este concurso desde la primera edición. Lo que sí estamos nosotros anhelantes es de que nos lleguen los trabajos, porque la verdad es que lo pasamos verdaderamente bien. Los niños tienen unas ocurrencias tremendas, tienen un colorido los dibujos y tienen unas anécdotas fabulosas. En cuanto a las redacciones, bueno, pues, tienen una frescura, tienen un ingenio que ya me gustaría a mí que la tuviéramos los mayores. Los premios se entregarán el 20 de mayo en una gran fiesta que se celebrará, como es habitual, en la Ermita del Santo. Habrá regalos, actividades lúdicas organizadas por la bola de cristal y merienda para todos los niños que asistan y para sus padres. Mi vida es el título del cortometraje de Mario García, de la Asociación Rosbath. Se trata de su ópera prima y se rodaba el pasado mes de julio, muy cerquita de aquí. Ahora se estrena en nuestra ciudad. La Asociación Rosbath ha presentado su última creación, un corto que lleva por título Mi vida, y es la ópera prima de Mario García, autor y director de la ambiciosa puesta en escena con la que pretenden entrar en circuitos profesionales. El corto lleva gestándose dos años, un proceso largo en el que se ha conseguido un resultado de calidad a pesar del presupuesto limitado. Entonces, pues con este proyecto hemos querido dar un salto ambicioso y realizar un cortometraje que en técnicos de calidad artística y técnica pues pudiésemos dar este gran paso que en el mundo del cine es muy difícil. En 15 minutos, el corto narra la historia de un padre y una hija que viven en el futuro en el que la humanidad ha quedado erradicada y en el que deben sobrevivir. Una historia distinta que persigue el deleite artístico y técnico. La historia habla de bastantes cosas. Cuando normalmente suelo escribir, suelo hacerlo de ese modo. Habla de... es una reinvención de las historias clásicas de princesas, castillos, dragones... Pero sobre todo habla de... de la madurez. De la madurez vista tanto desde el punto de vista de una hija que madura como la de un padre que la ve madurar. No sé si ha sido muy pretencioso por mi parte abarcar este tema pero espero haberlo hecho con el mayor respeto posible y que ciertas personas se vean algo identificadas y que deje un buen sabor de boca a todo el que la vea. El cortometraje fue rodado el pasado mes de julio utilizando para ello diferentes localizaciones manchegas. Localizaciones que están hechas en los alrededores de Alcázar. En lugares tan emblemáticos como la antigua estación de Tren de Marañón o los alrededores de Alcázar en distintos parajes de la carretera de Manzanares. El entorno de Castilla-La Mancha queríamos aprovecharlo ya que sobre todo en verano tiene este aspecto de muerte, este aspecto incluso de desolación que para mi gusto es incluso estético. Me interesaba captarlo y crear una historia que se adecuara a ella. Por eso Castilla-La Mancha y nuestros campos, nuestras zonas, nuestros tonos ocres eran muy, muy, muy importantes. El cortometraje ha contado con un equipo profesional de primera categoría, tanto a nivel humano como material, contando con una cámara a Riamira, común en producciones norteamericanas, gracias a la colaboración de la empresa EPC, una de las empresas más importantes de alquiler de equipos cinematográficos. En cuanto al elenco, mi vida cuenta con actores de primera fila, como Carlota García, de la serie El Internado, además de Esteban Balbi, Gonzalo Maroto y María González. Con el elenco estoy, vamos, estamos un poco alucinando, contamos con un grupo de actores maravillosos que han sabido plasmar a la perfección lo que estaba en mi mente, incluso muchos de ellos, como la propia Carlota, la protagonista del cortometraje, estaban en mi cabeza incluso antes de haberlo escrito. La Asociación Rosbaz ha recibido ayudas de diferentes instituciones para la realización de este corto, como la Diputación Provincial o el Consejo de la Juventud, además de distintas empresas y el propio Ayuntamiento alcazareño. El concejal de Cultura, Mariano Cuartero, destacaba el buen momento de creación artística que atraviesa la localidad. La verdad que Alcázar tiene mucha suerte en muchos ámbitos, pero en este de la cinematografía estamos viviendo, no voy a decir un siglo de oro porque llevamos poco tiempo, pero sí una década de oro porque tenemos muchos y muy buenos. Y algo que sí que nos tenemos que decir a nosotros mismos es de la calidad que ostentan nuestros jóvenes, porque como decía otro cineasta local, que hace poco había estado en la meca del cine, y una vez viendo cómo funcionaban allí, decía que tenemos un complejo de inferioridad porque lo que hacemos no se diferencia mucho de lo que hacen allí. Y en este estreno de mi vida lo vamos a poder comprobar todos que no tenemos nada que envidiar en cuanto a nuestros cineastas, se refiere a lo que se hace en otros sitios y con mucho más dinero y con mucho más medios. Desde la asociación animan a asistir a la presentación de este corto que tendrá lugar en el Teatro Auditorio Municipal de Alcázar de San Juan el día 19 de mayo a las 9 de la noche. La entrada es gratuita. Y ya lo veíamos al comienzo, Alcázar no para, apenas acabamos de salir de la Feria de los Sabores y ya estamos a punto de comenzar otro evento, un importante evento de los más importantes que se llevan a cabo en nuestra ciudad y uno de los más esperados por todos. Hablamos del Festival de Títeres. El sábado 6 de mayo da comienzo en Alcázar de San Juan la segunda edición del Festival de Títeres del Hidalgo con un total de 10 compañías nacionales e internacionales de primer orden. Durante toda la semana y hasta el 12 de mayo se llevarán a cabo hasta 14 representaciones en tres escenarios distintos, la Plaza de España, el Museo Municipal y el Teatro Auditorio, además de todas las escuelas infantiles y de centros escolares de la ciudad. ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Silencio, por favor! ¡Tripulación! ¡Capitán! ¡Nos hemos cargado al muchacho! ¡Le hemos matado! ¡Le hemos matado! ¡Simón! ¡Simón! ¡Pero si solo quería un beso, capitán! ¡Beso! ¡Reso! ¡Beso! La primera representación tendrá lugar el sábado a las 12 y media de la mañana en la Plaza de España con el espectáculo de calle Los Piratas de la Compañía de Teatro Sin Fin. Un espectáculo para todos los públicos donde grandes y pequeños podrán disfrutar de las aventuras del Capitán Morgan junto a su tripulación Natacha Polvorilla y Simón Pata Astilla. Una divertida representación para ir abriendo boca que da paso a una semana de magia y fantasía en Alcazar de San Juan. Pues con esta recomendación recuerden mañana sábado a las 12 y media de la mañana en la Plaza nos despedimos. Les dejamos ya con la previsión del tiempo, les deseamos que pasen un buen fin de semana y un feliz Día de la Madre. Hasta el lunes.